Yo antes de cumplir los dos años de detención, pasé por las manos de casi una docena de jueces. Tampoco se puede decir que eso sea justicia. Uno de ellos fue Álvarez Canales, que se negaba a detenerme, y después Ulpiano Martínez, por el mismo hecho, sin ningún agregado, me procesa y todo. Pero eso ya lo vamos a hablar. Así que lo tuve. A Álvarez Canales, a Santiago Ulpiano Martínez, que me detuvo, Colefi Álvaro, Claudio Pontet, Alejo Ramos Padilla, María Gabriela Marrón, esposa de un militar e hija de un almirante, quien me iba a dar el arresto domiciliario. Y el 22 de febrero del 2016, inició dos años de licencia porque el marido iba a una embajada como agregado y ahí quedé. Todo eso me llevó después a la huelga de hambre. Otra jueza, Yara Silvestre, Héctor Ploub, Mirta Susana Filippucci. Filippucci volvió, se fue y finalmente Walter López da Silva, con el cual yo creí que iba a ser escuchado. Pero bueno, ahí es como se actuaba. Desde ya que entre todos los funcionarios a cuya disposición estuve, hubo algunos destacables, por supuesto. Alejandro Cántaro, jefe de fiscales, cargo que ocupa actualmente el doctor Palazzani, está procesado por su relación con narcotraficantes. Lo recordamos en las fotos que mostré, abrazado con Candillano Humera y Lupiano Martínez. Otro a cuya disposición estuvo ligado a mi destino, el camarista Jorge Ferro. Protector y algo más del prostíbulo VIP, Madajoz, de Mar del Plata. Su tarjeta de crédito adicional estaba a nombre de uno de los proxenetas, Alejandro Ferrarello. La causa que se instruye o que lo imputa sería, por trata y lavado de dinero, un lugar que movía muchísimo dinero. 26 mujeres de diferentes nacionalidades y estaba atrás del Sheraton Hotel. También le nombré a la jueza Mirta Filippuzzi. Esta jueza, en el año 14, había estado involucrada dolorosamente en un escabroso escándalo en el que chicas menores de edad internadas en el Centro de Atención Integral de Niños y Adolescentes, Kainé, eran llevadas a una chacra a ejercer la prostitución con prácticas orgiásticas. Fue un hecho de mucha trascendencia, nada más que no tuvo, no sé, por estos lados repercusión alguna. Hubo movilizaciones, y fíjese qué increíble, movilizaciones contra ellas, contra ese encubrimiento, que fueron hechas el 24 de marzo del 14. En ese hecho, ¿quién era uno de los imputados? Esto lo descubre otra jueza, la madre de las chicas que llevaban a ejercer la prostitución, recurre a la jueza María Laura Dumpi. Todo su cambio, se hace la investigación como corresponde, y se encarcela, nada menos que al juez camarista de Viedma, Juan Berardi. Era el propietario de una chacra ubicada en las afueras de la ciudad. Fue condenado a cinco años de prisión en el 17. Su empleado, con antecedentes, por violento, narco y demás. Bueno, estuvo 14 años en prisión. Una sola irrupción más y luego salir de la sala. Bueno, con antecedentes, por consumo de drogas y comportamiento de la vida. Y un tercer imputado, fíjese qué cama sería, Fabián Peralta, que era funcionario del Ministerio de Salud y anteriormente del Ministerio de Bienestar Social de Viedma, se suicidó por arcamiento unas horas antes de ser indagado por la justicia. Como le dije, el doctor Gonzalo Miño es el quinto abogado defensor que tengo. No tuve al doctor Gutiérrez, que está en esta causa, a Ibañez Gerardo, Ibañez Carmen, el defensor oficial Gustavo Rodríguez, y bueno, en mayor o menor medida a todos. Le agradezco. Gracias. 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 Gracias.